Hola a todos, debido al recibimiento que tuvo el video de Primera Guerra Mundial resumida aquí estamos para la Segunda Guerra Mundial, así es para toda la gente que decía, si la Segunda Guerra Mundial era tan buena, ¿por qué no hubo segunda parte? bueno, si la hubo, el escenario es muy fuerte y tenemos que entender algo, la Segunda Guerra Mundial prácticamente empieza al final de la Primera todo lo que vamos a ver, todo lo que trata esta guerra, viene de ahí simplemente tenemos a una Alemania a la que le quitaron muchos de los terrenos que se habían disputado en la pelea anterior, a un tío austro-húngaro que lo funaron, o sea, dejó de existir, se volvió Carol Dance, lo funaron básicamente se volvió ahí alcalde de Coquimbo, quien no sepa qué es Coquimbo es a donde van los funados, el resto del mundo en estos años Estados Unidos se volvió una potencia de cada vez mayor peso en el mundo pero todavía no era ese gran e imperial Estados Unidos que tendríamos después Francia se volvió la gran potencia de la región en Europa y eso le hizo confiarse, o sea, decía, ya, me gané todos los terrenos de la abuela no manches, voy a poner tres baños, voy a poner una casita allá, todo eso es decir, tenía el poder, no hablo tanto de terrenos, lo terrenos es metafórico pero tenía prácticamente todo y ¿saben qué hizo? dijo, en un momento a mucha gente muy lista se le ocurrió decir la primera guerra mundial fue muy fea, para evitar que sea tan fea la próxima guerra tenemos que acordar todos que vamos a luchar una guerra más justa y más como de a la vieja usanza por esto muchos países dejaron de desarrollar tanques, la gran e innovadora arma de la primera guerra mundial porque decían, no carnal, la neta no nos gustó pelearnos así, así que ya no nos vamos a pelear de este modo y todos se creyeron en esa babosada, excepto Alemania Alemania, de forma ilegal y de forma oculta fue desarrollando lo que sería uno de los mayores ejércitos mecanizados de la época una cosa increíble quedaría algo llamado Blitzkrieg, guerra relámpago en otras palabras, Francia construyó una bonita y elegante línea de defensa llamada Línea Maginot y decían, no carnal, es que por aquí no van a pasar y ya se cuenta que era una barda así bien chida esto pero es en la punta, hasta botella de vidrio rota hasta arriba, es un decir realmente eran cañones y otras cosas más pero imagínate que era eso y decías, no, es que eso no lo puedes calar entonces Alemania dice, pues la voy a bardear y se fue y ya, así la cruzó, invadiendo territorio neutral de Bélgica algo muy similar, y me lo crean o no, lo hicieron igual en la primera guerra mundial Francia cometió un error similar al creer que su enemigo iba a seguir las reglas ok, ok, ya, 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 ya nos estamos adelantando ¿por qué entonces Alemania inició la guerra? ¿qué era lo que tenía que hacer? básicamente la dejaron constreñida económicamente la dejaron con un resentimiento nacional terrible de lo cual se pudieron aprovechar muchos tipos y principalmente porque Alado, en la colonia de Alado, estaba creciendo un barrio bien peligroso bien pesado y por tanto con unas achipapas muy ricas llamada Unión Soviética una Unión Soviética que ponía nerviosos a todos los demás europeos tanto al punto así de que cada que llegaba un comunista o un socialista a estos lugares había una fuerte represión pues ¿qué pasa? tú llegabas y decías, mira carnal, yo le entro a la piedra, le entro al pomo le entro a todo esto, pero no soy comunista y la gente decía, bueno, no es tan malo, te podemos permitir esto le dio cávida a una efervescencia política brutal en la cual veríamos el nacimiento de Mussolini y luego después de palabra desmonetizable básicamente, ahí empieza la guerra y es bien chistoso porque Alemania empieza la guerra aliándose con la Unión Soviética en un tratado secreto para dividirse Polonia en plan de mira, me caes mal, te odio, te desprecio, eres el sujeto más nauseabundo del mundo pero la feria es feria y ahí empieza la guerra pero antes he de recalcar que se hicieron muchos intentos porque no iniciara esta guerra sobre todo del lado británico con Chamberlain y todos estaban en plan de no, 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 es que si se ve que Alemania se está poniendo bien denso míralo, está afilando un cuchillo en este momento ¿qué clase de loco afila un cuchillo? y Chamberlain era en plan de no, 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 ya lo apaciguamos denle tierras déjenlo agarrar tales territorios y todo eso pero ya lo apaciguamos no pasó no pasó en absoluto y todo se fue al demonio es bien chistoso porque ahorita tenemos la imagen de que Francia es una bola de debiluchos y gente que se rinde por todo pero en realidad antes de la segunda guerra mundial Francia era considerada una especie de chad era el chad of the chadest tanto así de esos que se quedan a velar en el panteón que le hacen trenzas a los pelones y mil cosas más ¿me entienden? era un Chuck Norris la preocupación era que iba a ser muy fuerte esa guerra pero lo que pasó es que Alemania llegó con esto la movilidad, tanques se hizo esto de barriar y ¡puf! Francia se nos cayó luego y además dentro de Francia había colaboradores y gente muy de acuerdo con Alemania sobre todo, curiosamente un héroe de la primera guerra mundial llamado Petain el mariscal Petain total, como vieron que Francia cayó de golpe pues el resto de Europa no tardó mucho en caer y los soviéticos pues también hicieron sus incursiones y todo eso todo parecía terrible y fúnebre para Gran Bretaña para el Reino Unido hasta que llegó Churchill y Churchill dijo no, 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 no pasará pelearemos en las playas pelearemos hasta el final pelearemos hasta la victoria y eso estuvo muy padre fue un momento completamente chad un momento pana porque el plan de hecho de Alemania no era invadir Gran Bretaña era simplemente forzar a que firmanan la paz con ellos y a que dijeran, pues mira, nos destruiste nos hiciste mucho daño pero vamos a ser colegis no pasó porque Churchill se abnegó y no es como que hubiera sido tan fácil esa decisión Gran Bretaña sufrió demasiado y tuvieron la batalla de Inglaterra que básicamente se perió en los cielos y casi en los mares en este punto se hace cuenta que Alemania estaba en plan de ve, ya, todos los terrenos que me habían quitado son míos soy un perrón saludenme, aplaudenme haz de cuenta que en ese punto Alemania estaba en plan así era de soy el jefe de jefes señores me respetan a cerca la viruta estaba denso estaba con el poder pero aún le faltaba petróleo mucho petróleo y la URSS tenía respetaré mi tratado con estos sujetos que odio solo porque tienen buenas salchipapas no si, ¿por qué no quedarme con sus salchipapas? yo las encontré, son mías y era inevitable que Alemania fuera a entrar en guerra con la URSS tarde o temprano iba a pasar y pasó a diferencia de lo que muchos creen pues no fue tan desastroso y no, no fue el general invierno no existe fue el general estrategia y un poco el general suerte porque Alemania no sabía dos cositas interesantes sobre la URSS no tenían carreteras en el resto de Europa ellos avanzaron como locos porque iban los tanques en la carretera como si nada acá no porque no había y segundo lluvias de monzón que generaban tanto barro pero tanto barro que esto se atrasó la maquinaria alemana que funcionaba gracias a la velocidad y el punch pues no podía avanzar tan rápido aún así fue algo brutal para la URSS que sobre todo se negó demasiado en aceptar la realidad ahí dicen hay rumores de que Stalin se encerró siete días casi casi en crisis nerviosa cuando empezó el ataque lo que le costó muchísimo a la URSS porque le costó demasiado levantarse fue hasta que los detuvieron a casi nada de Moscú hace cuenta que estaba el puesto de salchipapas y los detuvo sobre una cuadra ya tuvieron a nada de hacerse con las salchipapas de la URSS y no es que cuando los detuvieron en Stalingrado o en Moscú la cosa ya haya cambiado que ya sabían que Alemania iba a perder no fue uno de los primeros tantos reveses la cosa muchos dicen que se decidió hasta la batalla de Kurks que es una de las batallas más grandes de toda la historia sobre todo la batalla de tanques más grande de todos los tiempos la cosa es que Alemania le enseñó a la URSS que se tenía que poner las pilas las pilas y también le dio una grandiosa excusa para pedirle material a Estados Unidos y a Gran Bretaña aún así las cosas estaban muy tensas y estaba Gran Bretaña en plan de no es que esto no va a durar mucho estamos muy mal y tenemos que hacer que le entre el devaro de la colonia ese vato que anda siempre en taxi y desde que le pavimentaron por su casa ya se cree mucho Estados Unidos pero Estados Unidos no podría entrar en guerra porque Roosevelt que era el presidente había dicho no carnal es de guerra nada voten por mi pero nada de guerra hasta que ocurrió lo de Pearl Harbor que fue un ataque increíble y magistral pudo haber sido todavía mejor mejor en el sentido militar pero no lo fue ¿por qué? la cosa es que acá en el Pacífico si quien sabe que teníamos que ver por allá haz de cuenta que estamos hablando de otra colonia totalmente diferente pero lo que pasó allá repercutió acá la idea era que Japón iba a devastar completamente la fuerza militar de Estados Unidos muy pronto y si vaya que lo hizo pero le faltó le faltó mucho y pues ya saben levantaste al gigante dormido películas americanas y todo eso y entró Estados Unidos en la guerra en el teatro del Pacífico y luego también en Europa y ya desde ahí mira todos encantados Churchill estaba así de ya gracias a Dios Roosevelt también lo estaba Roosevelt sí quería entrar a la guerra pero sabía que no podía arriesgarse ¿por qué? porque sabía que se estaba jugando el futuro del mundo y segundo y segundo pero más importante que él y su país iban a tener gran influencia en todo el mundo porque ¿quién iba a pagar las reparaciones? pues el único país que le sigue quedando dinero y bueno de aquí ya todo está puesto y bueno ya lo sé que me estarán preguntando ¿E Italia qué hizo? bueno Italia intentó crear su propio imperio intentó hacer muchísimas cosas pero nada hizo absolutamente bien y fue un lastre para Alemania y luego se pasó al lado de los aliados y gracias a eso no le fue tan peor dirían por ahí el punto es que después de Kurz y después de varias victorias ya sabían que era solo cuestión de tiempo para que Alemania cayera o sea ya estaban diciendo ya está ya no lo fregamos pero nos sigue cayendo mal los chavos esos de las salchispapas o sea la URSS tanto que Churchill decía pues hay que fregárnoslos también hay que ir por sus salchipapas a lo que Roosevelt decía no es muy impensable la verdad eso es imposible carnal tú ya andas bien denso con los machetazos y yo soy el que todavía anda luchando contra los japoneses que los japoneses eran muy pesados y muy potentes así que básicamente en la conferencia de Yalta y otras tantas conferencias se decidieron el destino del mundo ¿cómo iba a estar la cosa? ahí básicamente se quedó la idea de lo que iba a ser la guerra fría más adelante la URSS se quedó con una parte importante de Europa y de ahí no lo sacaron hasta mucho tiempo después y bueno Estados Unidos la OTAN y los demás intereses occidentales se quedaron con otra parte de Europa y ya está la última defensa de Alemania fue bastante heroica estamos hablando de soldados que pelearon hasta el final porque pues vaya no es como que la URSS hubiera llegado ahí con las fuerzas del bien y con Gandalf ahí a salvarlos no en realidad pues ya era eso era una guerra esperen cosas de guerra cuando hablemos de guerra no sean de esos turulecos que dicen no es que la guerra es una cosa gloriosa y bonita no no es así para nada son unos cuentos de hadas es bien chistoso porque Gran Bretaña intentó deshacerse de Adolfito pero se consideraba que tomaba tan malas decisiones que servía mejor vivo y así fue al menos por el final de la guerra el gran problema es que fue una defensa muy fanática sobre todo por el miedo que causaban los soviéticos un miedo muy bien fundado por cierto lo que costó muchísimo pero de verdad muchísimo para la humanidad en cuanto memoria e historia y ya básicamente cayó el Reichstag cayó Alemania pero la guerra no se había acabado porque todavía faltaba Japón y Japón estaban todos locos eran combatientes aguerridos fanáticos y fervorosos estamos hablando de soldados que hacían temblar y les hacían vivir pesadillas a los estadounidenses por fortuna y por desgracia para toda la humanidad aquí entraría el proyecto de los álamos ya lo saben la bomba atómica y no no fue eso lo que terminó la guerra básicamente se hicieron buenos tratos con el emperador Hirohito y otros más y también Japón ya estaba en las últimas sabía que no se iba a poder estaban en una crisis militar en una crisis política y fueron muchas razones más no fue solo la bomba hay quienes dicen que cuando cayó la bomba pues ya no, no, no es cierto no es así no se crean esa mentira hubo otros bombardeos con armas convencionales que fueron más mortíferos para Japón así de fácil y así con la rendición de Japón termina este gran desastre llamado segunda guerra mundial algunos dirán que todavía siguió porque básicamente Estados Unidos se volvió el gran poder y la UR se volvió el otro gran poder Estados Unidos aquí ya ahora sí ya agarró la Play 4 y mientras todos estaban peleando y se fue y aparte les dejó así de quieren comprarse otra Play 4 yo les doy el préstamo y eso hizo se llamó el plan Marshall si no me equivoco Estados Unidos dio préstamos para la reconstrucción de toda Europa y ya está así es como Estados Unidos obtuvo el sombrero mágico del poder espero que les haya gustado mucho este resumen en realidad hay demasiado que decir es un conflicto exageradamente amplio y a mí me ha encantado leerlo durante todos estos años he visto documentales he leído libros y aún así saben qué me falta muchísimo más por saber entender la segunda guerra mundial es una de las cosas más importantes para entender el presente así de fácil si no lo haces estás cayendo un montón de tonterías a pesar de que haya pasado tanto pero tanto tiempo por eso es una guerra mundial porque afectó a todo el mundo de algún modo u otro en fin eso ha sido todo por el momento si les gusta la idea de que siga haciendo más resúmenes históricos háganmelo saber si este video no se llega a los 5000 likes o sobrepasa las 40 mil visitas ahí tendrán el próximo video maldita sea no sé de qué déjenlo en los comentarios supongo y ya estaremos viendo se cuidan muchísimo se despide César Hernández también conocido como cordura artificial recuerda que nuestra interpretación de la realidad es artificial y esto no se muestran aplicación social sin clic the o y no o ¡Gracias!